El Monumento al Migrante fue el sitio escogido por el personal que labora en la Unidad Educativa Especial Municipal Girón para la concentración y punto de partida de la marcha hacia el local del plantel en Pambadel, donde se tenía planificado el miércoles 25 de marzo proceder a la inauguración de los equipos de terapia física y ocupacional que fueron donados por el Comité Achiras de Corazón de Nueva York. La municipalidad desde años atrás, como así lo hizo, reitero mi agradecimiento a doña Marta Jiménez, inició este servicio social, continuamos con ello, hacemos todo lo posible para que un día, esa obra que se inició ayer, pueda concluirse lo más pronto posible. Por eso hoy nos une una vez más este amor, esta solidaridad, cuando Achiras de Corazón con toda su gente, con todos sus amigos, poniendo parte de nuestro sustento para que este centro cada día pueda ser un centro de vida, de alegría, de amor. Porque es bien fácil para los que no estamos en esta situación, hacernos los desentendidos, hacernos, como no es con nosotros, poco nos importa. Muchas gracias señor Rommel, porque ustedes, aparte de siempre estar con nosotros apoyándonos día a día, creyeron en nosotros, quisieron brindarnos este servicio y se unieron para que este sueño sea la realidad. Los benefactores Achiras de Corazón, desde años atrás, a través de distintos programas recolectan recursos económicos y los invierten en varios sectores de la población. En esta ocasión... El ofrecimiento fue de 8 mil dólares, después se sumó a 10 mil 700 y después concluimos en 12 mil 954 dólares. Este dinero que se colectó en el bingo que se realizó el 28 de febrero, lo hemos enviado a Cajirón, un total de 15 mil 100 dólares. En un principio se mandó una cantidad de 14 mil 985, pero después del bingo alguien nos donó 100 dólares más y se cubrió. Esta donación plasmada en equipos de terapia física y ocupacional no solo beneficia a quienes acuden al centro, sino al entorno familiar y social. Dios mediante, no tenemos que ir muy lejos, ir a hacer este tratamiento en otra ciudad, en Cuenca o en el lugar donde exista, realmente nadie se animaría a hacer esta recuperación. Por eso sepan que toda esta obra, esta colaboración, realmente está transformando cada una de las vidas de aquí de ustedes jóvenes, de cada uno de estos chicos. El aula lleva el nombre de Achiras de Corazón. Donado por gironenses, residente de los Estados Unidos, que aunque estén lejos de su pueblo que los vio nacer, su corazón sigue siendo de Giron. El corte de la cinta, a petición del presidente de los Achiras fue cedido a uno de los asistentes a la unidad educativa. El horario de presentación de todos los gironenses que colaboraron para que se haga posible esta ola. Los equipos se resumen en... La principal, que es en la aula de fisioterapia, en donde se incrementaron, gracias a la donación de la Fundación Achiras de Corazón, las siguientes áreas. Área de gimnasio, área de hidroterapia, área de electroterapia, área de enfermería y área de audiovisuales... El servicio que se presta en esta institución ya ha dado sus frutos y con las nuevas adquisiciones se aspira a mejorar. ¿Qué es la afirmación? La afirmación está en la zona de los años. El servicio que se presta en esta institución ya ha dado sus frutos y con las noches. A nombre de todos, las madres de familia y padres de familia, un agradecimiento gigante.